El programa Valle Emplea proporcionará a los participantes las habilidades esenciales para operar maquinaria pesada en el sector de la construcción, un área con alta demanda laboral. La iniciativa del gobierno departamental busca no solo capacitar a los jóvenes, sino también alinearlos con las necesidades actuales del mercado laboral, facilitando así su inserción en el mundo profesional. Iniciamos, junto con el SENA, la primera cohorte de jóvenes que se van a formar en el marco de Valle Emplea. Quiero recordarles a todos que Valle Emplea es un programa de la doctora Lilian Francisca que busca darle formación en habilidades duras, blandas, acompañamiento psicoemocional y fortalecimiento en inglés para la inserción laboral. Queremos invitar a que los jóvenes se sigan inscribiendo. Recuerden que estamos en la segunda etapa de inscripción de 700 cupos. Aprovechen esta oportunidad para poder formarse y sobre todo para poder emplearse. Además, el programa Valle Emplea está en plena fase de inscripción para su segunda convocatoria, que estará abierta hasta el 22 de agosto. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años interesados en recibir formación gratuita en diversas carreras de educación para el trabajo.